Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de volea. Ya tenemos la finalista que va a ser Francia contra Croacia. Francia que por un lado llegó bastante fuerte y Croacia que con tres tiempos extras está en la gran final. Y pues vamos rápido con ese análisis y predicción de ROX de este partido. Y aquí estamos amigos, se nos terminó muy rápido este mundial de Rusia 2018. La verdad hubo bastantes sorpresas, fue por lo menos para México. Fue un mar de emociones desde el día en que le ganamos al vigente campeón del mundo. Después se clasificó sufriendo demasiado y después terminamos quedándose en la misma instancia. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora concentrémonos en la gran final que va a ser Francia contra Croacia. Francia va a ser local pues solo en lo administrativo. Y pues es un enfrentamiento bastante interesante. En este mundial, como ya les comenté, hubo bastantes sorpresas. Quedó eliminado muy pronto Alemania que era de los principales candidatos. Argentina con Messi, Portugal con Cristiano, Brasil también quedó eliminado. Y también se decía que podía haber caballos negros, que el principal candidato iba a ser Bélgica. Pero pues no fue así. Y el que sí terminó siendo el caballo negro fue Croacia, quien ya está en la gran final. Ya es su mejor actuación en mundiales de toda la historia. Pero bueno, entrando ya un poco a las estadísticas de este partido. Se han enfrentado en el mundial solamente una vez, Francia contra Croacia. Y Francia se llevó el resultado por un 3 a 1. Y fuera del mundial se han enfrentado en tres veces solamente. Que esto llama un poco la atención porque son de la misma confederación y pues no se han enfrentado todas las veces. Y ha ganado dos veces Francia y ha habido un empate. Por lo que por historia Francia es favorito. Ahora también tenemos que tomar en cuenta que Croacia ha pasado sus tres partidos de eliminación directa. Por la vía de los tiempos extras o penales. Entonces lleva jugados un partido completo más, o sea 90 minutos más. Que Francia, por lo que van a llegar más cansados y esto quizá los afecte. Y Francia, por el otro lado, ha aumentado muchísimo su cuota goleadora desde que está en eliminación directa. Por lo que se ve bastante peligroso. Incluso la FIFA pone los siguientes porcentajes de posibilidad de que ganen. Para Francia un 49%, para Croacia un 22% y un empate de 29% que nos llevaría a la larga. Francia ha estado jugando bastante sobre todo esta etapa de eliminación directa. Por ejemplo, el partido contra Argentina me pareció brillante de parte de ellos. Fue un 4-3 al final que quizá fue muy bueno para Argentina porque el tercer gol fue al final. Y pues, o sea, en realidad hubiera sido un 4-2. Pero Francia tiene un ataque fenomenal con Mbappé. También la media, qué decir, de Kanté junto con Pogba. Entonces están impresionantes. Y Croacia ha sufrido prácticamente con todos sus rivales, por lo que se ve muy complicado. Pero la verdad le echan muchísimas ganas y eso es algo de admirarse de Croacia. Y bueno, yo personalmente le voy a Croacia. Me gustaría que ganara Croacia para que Luka Modric se lleve un buen reconocimiento a lo que ha hecho. Y posiblemente el Balón de Oro, bueno, The Best. Y bueno, dejando de lado mis preferencias, yo creo que al final de cuentas el partido se lo va a llevar el favorito, que es Francia, por un 2-1. Y este último partido se estará llevando en el estadio de Luzniki el domingo 15 de julio. En México al menos será a las 10 de la mañana. Entonces pues no se olviden de estar atentos a este partido que es bastante importante y no veremos otro igual hasta dentro de 4 años. Vamos a ver qué nos dijo la Gatita Rock sobre este partido y se despide de estas predicciones. Gatita Rock sobre este partido y se despide de las 10 de la mañana. Y bueno amigos, este es todo el video del día de hoy. Ya se nos acabó el torneo. Esta final espero que sea bastante buena como lo aparenta ser. Y pues ya saben que si les gustó este video pueden suscribirse y darle like. Y abajo en los comentarios comentenme ustedes quién creen que va a ganar y por qué. Y pues ya estaremos viendo en unos días quién se lleva este campeonato mundial de Rusia 2018. Nos vemos en los próximos videos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.